¿Qué tal colega? Bienvenida, bienvenido de nuevo aquí a tu canal. En esta ocasión te quiero enseñar los pasos, específicamente tres pasos que necesitas si lo que quieres es dejar de presentar tus proyectos arquitectónicos en AutoCAD o en PDF. Todavía al día de hoy, a mí me parece sorprendente que al día de hoy todavía veo mucho en redes sociales contenido sobre oficinas presentando el proyecto, ya sea al cliente, al desarrollador inmobiliario, presentando en pantalla los planos en DSWG, o sea, abriendo AutoCAD y mostrando en pantalla líneas, layers de AutoCAD, cuando tenemos tecnología desde hace años mucho más avanzada que estar mostrando planos bidimensionales, podemos estar mostrando tu modelo de información para la construcción, no sólo tridimensional, que sí, el modelo 3D, claro que sí, pero además de eso, pues toda la información que tienes en ese mismo modelo, mientras presentas también los planos de ese mismo modelo, de ese mismo proyecto, las tablas de cuantificación, todas las tablas ya sea de habitaciones, de elementos constructivos, de materiales, toda la información que necesites presentarle a tu cliente, a tu jefe, a los contratistas, todo dentro del mismo proyecto, dentro de la misma visualización que puedes compartirles en pantalla, pero no sólo eso, sino que tú se los puedes enviar, ya sea a tu cliente, a tu jefe, al desarrollador inmobiliario, a los contratistas, y ellos esto mismo lo pueden abrir en su computadora sin tener que tener instalado Revit previamente, ni previamente, ni en ningún momento, no necesitan tener instalado Revit para poder visualizar el proyecto, y no necesitan tampoco, pues, ninguna licencia para visualizar ese proyecto, ¿va? Esto lo pueden visualizar completamente gratis, el visor es gratuito, obviamente el software para crear el modelo de información para la construcción, el modelo BIM, los planos, pues, no es gratuito, Revit no es gratuito, Revit es de paga, pero el visor es completamente gratis, tanto para ti, que puedes llevar tu proyecto a este visor y compartírselo a tus clientes, a todos los involucrados en el proyecto, el llevarlo a este visor y compartirlo con ellos es completamente gratis, y para tu cliente, para el desarrollador, para los contratistas a los que le envíes el proyecto para visualizar, ellos simplemente tú les vas a enviar el enlace, ahora te voy a explicar paso a paso cómo puedes conseguir esto, cómo puedes lograrlo, cuáles son los pasos, el procedimiento, pero tú simplemente le vas a mandar el enlace y ellos van a poder abrir el proyecto desde su computadora sin Revit instalado e incluso desde su teléfono móvil, ¿va? el celular, el teléfono móvil, simplemente abren el enlace, se lo mandas por WhatsApp, se lo mandas por email, por Telegram, le da clic al enlace y esto es lo que les va a mostrar el visor, desde el cual tú vas a poder, tú y ellos van a poder ir explorando el modelo y todas las vistas que tengas en el modelo. Enseguida te voy a ir enseñando también lo que puedes hacer ya estando dentro del visor. Este obviamente también lo puedes compartir en pantalla, puedes compartir tu pantalla para estar visualizando aquí tanto el modelo, puedes ir visualizando todos los planos en lugar de estar mostrando ahí un DWG, como hace 20, 30 años, puedes mostrar desde aquí los planos, puedes incluso medir, puede ser que por más que tengas ya todo acotado, siempre falta alguna cota, alguna medición, pues aquí directamente tú tienes herramientas complementarias como simplemente medir, aquí puedes medir, puedes configurar las unidades, aquí por default está en milímetros, pero tú puedes configurarlo a que quede en metros, puedes hacer varias configuraciones y puedes incluso hacer, puede ser que también que ya tengas muchas secciones realizadas en el proyecto, pero siempre falta hacer alguna sección extra, pues aquí puedes hacer secciones por donde quieras en tiempo real, mientras estás compartiendo ya sea en pantalla o incluso tu cliente o tu jefe o el desarrollador puede esto hacerlo directamente, incluso si no estás tú presentándole en pantalla, si no estás tú con él, él puede abrir el modelo, puede empezar a hacer aquí sección por donde quiera tridimensionalmente, pues que queremos ver esta parte del proyecto y no tenemos una sección, o si la tenemos, pero queremos verlo en 3D, pues cortamos por ahí por donde queremos ver, ah listo, ya vimos ahí qué es lo que pasa, qué es lo que hay que construir en esa sección, ahora queremos, pues que queremos ver en este sentido, pues bajamos, queremos ver en planta y tridimensionalmente esta parte, va, cortamos por ahí, empezamos a visualizar el proyecto, empezamos a revisar, empieza él a revisar o tú presentándole pantalla, entonces todo esto lo puedes conseguir con estos tres pasos que te voy a decir a continuación, lo primero, lo primero que necesitamos hacer, pues va a ser obviamente generar un modelo de información para la construcción, un modelo BIM, vale, esto obviamente Revit no es el único software para hacer modelo de información para la construcción, hay otro software como Alquicat, o el plan, edificios, hay más, pero yo obviamente en este canal te enseño sobre lo que yo uso, lo que yo he usado, Revit lo he usado casi hace 10 años, lo he estado usando muchísimo, Revit, Dynamo, entonces es lo que yo te enseño, es lo que yo mismo he utilizado, lo que a mí me ha dado resultados y con base en eso es lo que te enseño, va, no desde la teoría, sino lo que me ha llevado de pasar de dibujante de casas en AutoCAD hace 9, 10 años a trabajar, pues en distintas empresas de arquitectura, de construcción, trabajando con Revit, con enfoque en metodología BIM, hasta ahora trabajar por mi cuenta 100%, ayudando a empresas que ya utilizan Revit a automatizar sus procesos con Dynamo, Dynamo dentro de Revit, Dynamo es un software de programación visual con el cual puedes automatizar el trabajo repetitivo, todo el trabajo repetitivo de crear vistas, de poner cotas, de poner etiquetas, de modelado, de colocar muebles, de colocar luminarias, de forma repetitiva, modelado paramétrico, diseño computacional, vale, entonces ese proceso es en el que yo he ido avanzando, con base en eso es con lo que yo te enseño aquí en mi canal, lo que he ido aprendiendo, lo que voy aprendiendo, también te seguiré compartiendo contenido y aprendizajes y pues eso, que sepas que es totalmente desde la experiencia, no desde la teoría, no desde haberte leído un libro y luego simplemente repetirlo, no desde haberte leído unas normas y luego simplemente subirse a la tarima y repetirlo, que es importante documentarse, leer libros, por ahí tengo libros sobre BIM, sobre tecnología para la arquitectura, para la construcción, claro que sí, no digo que no sea importante, es muy importante estarse documentando, estar leyendo, pero sobre todo aplicar, porque a veces de lo que leemos o de lo que nos dicen en redes, de cómo utópicamente debería ser esto del mundillo del BIM, a cómo realmente funciona, cuando ya lo pones en práctica, hay mucha diferencia, y para mí es muy importante separar eso, lo que es teoría, desde lo platicado de la teoría, a cuando ya pones en práctica algo que realmente te funciona y que realmente no te funciona, entonces yo te voy a estar compartiendo en este canal siempre desde mi experiencia, cuando sea algo completamente nuevo, que estoy probando una tecnología nueva, por ejemplo ahora me estoy metiendo más con forma para análisis de factibilidad, en tiempo récord, rapidísimo, en forma, vas modelando a manera conceptual, trazas una línea, dices cuántos niveles, de cuánto por cuánto son los departamentos, tienes automáticamente medido las cuantificaciones de esos niveles, de esos departamentos, del área construida, del área no construida, entonces eso es un poco más nuevo, te voy compartiendo también contenido, diciéndote desde qué perspectiva es, desde la perspectiva que estoy profundizando en ese software que hace ya también un par de años lo empecé a utilizar, pero no lo he aplicado tanto, entonces te voy enseñando desde la perspectiva de también que estoy aprendiendo, pero con Revit, con Autodesk Viewer, que antes teníamos el A360, llevo años utilizándolo, y te enseño o te comparto mi aprendizaje desde esa perspectiva de que me ha funcionado, qué beneficios tienes y cómo realizarlo paso a paso, entonces paso número uno, crear tu modelo de información para la construcción, repito hay otro software BIM como Arquicat, Allplan, Edificios, etcétera, pero el más utilizado, además de que es el que yo utilizo y por lo tanto es el que enseño a mis alumnos, el más utilizado a nivel mundial, más utilizado y más solicitado para nuestra industria de arquitectura, ingeniería y construcción es Revit, eso es un dato, que si Revit me gusta más, que si Arquicat me gusta más, habrá quien le guste más Arquicat, habrá quien le guste más Allplan, habrá quien le guste más Edificios, a quien nos guste más Revit, esos son gustos, pero cuál tiene más demanda, cuál es más solicitado y utilizado en nuestra industria mundialmente, es Revit, eso no es un gusto, eso es un dato, entonces si tú estás queriendo aprender un software BIM para conseguir trabajo, para conseguir clientes, porque también ya no es solo que lo estén solicitando más las empresas a quienes contratan, sino que incluso ya he participado en proyectos, en varios proyectos inmobiliarios, inmobiliarios, donde el cliente, el desarrollador inmobiliario, es el que exige que se desarrolle con BIM y específicamente pide que se haga con Revit, entrará quien diga que no, es que deben de dejar abierto para que cualquiera pueda participar, el cliente de su dinero, él paga y si él quiere, mientras sea obra privada, obra pública es otro tema, obra privada, mientras él paga y él dice quiero que se haga con Revit, pues bueno, a mí ya me ha tocado participar en varios proyectos que así es y es justamente lo que está empujando a que muchas empresas acá en México ya están adoptando, ya están pasando de AutoCAD a Revit, otras no, otras lo subcontratan, de hecho en algunos casos me ha tocado participar en estos proyectos justamente por esa subcontratación y bueno, lo que quiero que quede aquí con este punto es que incluso los desarrolladores inmobiliarios son los que ya están solicitando específicamente el uso de Revit en sus proyectos, el desarrollo de sus proyectos con Revit, eso es lo que está empujando mucho la adopción, al menos lo he estado notando acá en México y Latinoamérica, ¿vale? Entonces, primero crear tu modelo de información para la construcción, en este caso con Revit, ¿va? Como te digo, lo que yo te voy a estar enseñando acá y compartiendo en mi canal va a ser desde el lado del software para la generación de ese modelo BIM con Revit. Lo creas aquí al nivel de desarrollo que necesites, no siempre necesitas hacer un modelo súper desarrollado, ¿va? Eso también he tenido alumnos que me han comentado, es que yo no había entrado, no le había entrado a Revit porque yo pensaba, a mí me daba la impresión o en tal lado escuché o me enseñaron de esta forma en la que yo pensaba que desde el principio tenía que hacer un modelo, o sea, tenía que tardar muchísimas horas en hacer una configuración muy a detalle de cada elemento constructivo antes de poder plasmar cualquier pequeña, o cualquier pequeña o cualquier primera aproximación de la idea que tengo en mente, ¿no? Que primero lo dibujamos a mano y que todo eso, que ya sea con lápiz o digital en el iPad, claro, esa es una parte, el proceso de diseño, dibujo a mano para el diseño, está súper bien, pero ya la parte de ir a lo digital, pues no tiene ningún sentido ir primero a AutoCAD a dibujar, lo mismo que luego vas a modelar en Revit, eso no tiene ningún sentido, no es necesario, Revit tiene herramientas y puedes tener procesos mucho más eficientes para desarrollar tu proyecto en etapas más tempranas, preliminares, que no necesitas ir a hacer polilíneas en AutoCAD, aquí tenemos herramientas para hacer esquemas bidimensionales y tridimensionales desde etapas tempranas, como masas, con masas lo mismo que tardarías haciendo extrusiones en otro software, ¿vale? en otro software que no está específicamente pensado para trabajar con BIM, hay unos que sí, otros que no, y no todos los software son BIM, ¿vale? no todos, ahora también hay mucho contenido que habla sobre que incluso no importa si trabajas en AutoCAD, ¿va? porque como que queriendo dar ese mensaje de que todo es BIM, no, AutoCAD no es un software BIM, Revit sí es un software BIM, basta con ir a buscar la definición, la información sobre AutoCAD, es un software CAD, Revit es un software BIM, ¿vale? entonces, CAD, diseño asistido por computadora, BIM, modelado de información para la construcción, Revit, como otro software, como Allplan y otros que ya mencioné, sí te sirve o sí está pensado específicamente para ir creando un modelo de información para la construcción que en el proceso de trabajar con la metodología BIM podamos meter y podamos aprovechar información CAD, ah, bueno, eso sí, que podemos aprovechar esa información, aprovecharla, no significa que el software CAD sea software BIM también, hay que hacer la diferencia, hay software BIM, hay software CAD, ¿va? porque si no hacemos esta diferencia, y esto va al punto número, o sea, va dentro del punto número uno, crear el modelo de información para la construcción, pero para crear un modelo de información para la construcción hay que tener claras las diferencias entre lo que sí es la metodología BIM y lo que es el CAD, que son dos paradigmas distintos, CAD, dibujo digital, prácticamente BIM es una metodología, ¿vale? en la cual hacemos modelos de información para la construcción, una metodología colaborativa, una de las grandes tanto ventajas como de los pilares de esta metodología es justamente la colaboración, va mucho de colaborar, de que nosotros podamos estar recibiendo, si nosotros somos el arquitecto y tenemos ese modelo de arquitectura, poder estar recibiendo el modelo de estructura, vincularlo, puede ser que nosotros lo recibamos cada semana, según lo que se acorde entre las distintas disciplinas implicadas en el proyecto, puede ser que incluso trabajemos en la nube con BIM 360 Design, que ya no se llama así, con Autodesk Construction Cloud, donde incluso sin tener que estar enviando estos archivos, podemos tener esa actualización de los modelos de otras disciplinas que vamos vinculando, entonces esa colaboración es parte importante de trabajar con la metodología BIM, ya no trabajamos, si estamos por ejemplo en el proyecto arquitectónico, incluso ahorita sin meternos, dejando de salirme un poquito hacia otras disciplinas, incluso internamente, si tú tienes una empresa de arquitectura o trabajas en una empresa de arquitectura, pues ya puedes el mismo proyecto, la parte de arquitectura, puedes 5, 6, 7 o 3, los que necesites que estén colaborando, que estén desarrollando el mismo proyecto, pueden estar trabajando en el mismo proyecto sin estar haciendo copia y pega, o que tú haces este pedazo y yo hago este pedazo y luego lo pegamos, como si fuera trabajo de primaria, que al final lo juntamos todo, no, eso ya, eso dentro de la metodología BIM no es necesario, iba a decir ya no es necesario, pero es que hace años que no es necesario, la metodología BIM existe desde hace un par de décadas, por lo menos, 2, 3 décadas, entonces dentro de este crear tu modelo de información para la construcción, vas a ir teniendo muchas ventajas con respecto a trabajar con AutoCAD, eso también es un hecho, ya el día de hoy, si alguien no ve las ventajas de pasarse de BIM, bueno, este canal no es para ti, igual yo no pretendo convencer a nadie, simplemente quien ya sabe que quiere dar ese paso hacia actualizarse, es simplemente estar actualizado, quizás algún día haya algo más nuevo que BIM, más eficiente, ya nos tocará pasarnos a eso, yo seguramente que me pasaré en cuanto esté algo más eficiente que BIM, no me voy a quedar estancado en lo mismo, solo porque yo ya sé usar algo, entonces, si tú quieres ya dar ese paso, pues acá en este canal voy a estarte compartiendo contenido sobre eso, va, y entonces con Revit haces tu modelo de información para la construcción, con Revit u otro software BIM, va, que hay software que sí es BIM, hay software que no es BIM, y puedes verlo fácilmente cuando tú tocas uno de los elementos, aquí sin nosotros tener que, en este modelo, sin nosotros tener que hacer ninguna programación, ni ningún plugin, ni ningún malabar, nada raro, nada extraño, nada complejo, ya de forma nativa, va, o sea, el software tal cual como viene, si tú tocas cualquiera de los elementos de tu modelo, por ejemplo, aquí voy a seleccionar, voy a seleccionar uno de estos muros, aquí lo tengo, tengo agrupado los departamento tipo, para que simplemente todos los que son iguales, pues los repito, si hay una modificación, lo modifico una vez, y se hace esa modificación en todos los departamento tipo, se puede hacer con grupos, se puede hacer con vínculos, ambas tienen sus ventajas y sus desventajas, si quieres que hablemos de esa comparación, déjalo en los comentarios, acá por lo pronto, lo que creo que vamos es que seleccionas un muro, y aquí te dice que ese elemento es de categoría muros, va, acá lo tengo en inglés, pero lo puedes poner en inglés, en español, como quieras, yo lo uso en inglés para cosas de programación, automatizar procesos, es más fácil encontrar contenido y programar, pues, con contenido en inglés, la API está en inglés, la API de Revit, pero puedes ponerlo en inglés, en español, en cuanto tocas un elemento, sin hacer ningún malabar, de que le metiste, tuviste que meter un plugin, ni nada, aquí te dice, es un elemento de categoría muros, tiene ciertas características, ciertas propiedades, por ejemplar, y por tipo, que esto, bueno, esto luego ya en los cursos lo vemos más a detalle, para no, aquí, no nos vamos a meter tan paso a paso en todas las características de cómo funciona Revit con las propiedades, pero lo importante es que veamos que tanto propiedades, por ejemplar, es decir, cada elemento, como todos los que son del mismo tipo, o sea, todos los muros M1, en este caso, tiene ciertas propiedades, va, que son características de los muros, por ejemplo, aquí, pues, este muro se desplanta desde el nivel 6, con un desfase de menos 2 centímetros, si llega hasta nivel 7, o hasta nivel 6, no, aquí es hasta nivel 6, a una altura de 3.50, vale, son propiedades de este elemento en particular, que es un muro, tiene una longitud, tiene un área, automáticamente, en cuanto nosotros le colocamos una puerta, una ventana, esa puerta, esa ventana, esa apertura, resta esa área que se le está sustrayendo al muro, y esta área, este volumen, se actualizan. Estas son propiedades particulares específicas de los elementos de categoría muro, es como todo está clasificado en un software que sí es BIM, vale, que sí es para crear modelos de información para la construcción, por default, todo está clasificado dependiendo del elemento constructivo que sea, o que sí es un mobiliario, que sí es una vegetación, todo está clasificado. Si yo le doy cancelar aquí, y selecciono, por ejemplo, ahora me voy a venir acá, a esta vista, es el mismo proyecto, simplemente vamos pasando de etapas preliminares, etapas tempranas, como el diseño conceptual, y como incluso antes, el análisis de la factibilidad, lo puedes hacer directamente aquí, insisto, no tienes que ir a AutoCAD a dibujar polilíneas y poner Hatch, aquí tienes herramientas que te sirven para eso. También hay otro software más especializado, como te decía, forma para estos análisis de factibilidad mucho más rápido, pero también Revit tiene herramientas para esas etapas tempranas. Y si yo selecciono un árbol, pues aquí me da otras propiedades de la categoría de plantas, vegetación, planting, está aquí en inglés, me da sus propiedades, dice que está en planta baja, pero si te fijas, aquí habla de en qué nivel está colocado el árbol, pero no dice llega hasta tal nivel, a tal altura como el muro. No tiene un área, no tiene una longitud, ¿por qué? Porque son elementos de clasificación distinta, son elementos de categoría distinta. En Revitiano, esa clasificación son las categorías, ¿vale? Fuera de Revit, pues es simplemente clasificar. Por ejemplo, cuando tienes un catálogo de conceptos, pues es algo parecido, tienes un catálogo de conceptos de tu proyecto arquitectónico que vas a construir, todo va ordenado, va separado. Muros, tenemos muros y luego tenemos muro de bloc hueco de 15 por 20 por 40, con enjarra en ambas caras, luego tienes muro con bastidor de lámina galvanizada de 4.1 centímetros o de 6.35 centímetros o de 9.2 centímetros, con tablero de yeso de media pulgada en ambas caras o con tablero de yeso por un lado y tablero de cemento por el otro lado. Pues eso, eso que tienes en tus catálogos de conceptos es algo que ya haces estar clasificando, ¿vale? Incluso, bueno, si estás en una etapa de proyecto donde o tú no directamente construyes, aún así, cuando tú estás haciendo el proyecto, cuando estás diseñando, pues seguramente estás pensando de forma ordenada en cómo se van a clasificar los elementos que estás proyectando. Pues eso, en Revit, se traduce en categorías y tipos, ¿vale? Lo que te acabo de mostrar. Aquí está algo lento porque está guardado en el Drive. Bueno, ahí está, ¿vale? Es crear tu modelo de información para la construcción. Paso número 1. Paso número 2. Ah, bueno, quería mostrarte antes de ir al paso número 2. Selecciono de nuevo el muro y lo que te decía aquí. Tenemos categoría y luego tenemos tipos, ¿va? Ya tipos, pues debemos tener muchos. Ya en esa clasificación hasta tipo es donde normalmente entraría este tema del catálogo de conceptos. Cada concepto tiene un precio distinto dependiendo de la composición del elemento, ¿vale? Yo no me dedico específicamente a costos y esos temas, pero es que simplemente todos los proyectos deben de tener cierta estructuración, ¿vale? Y cuando haces tu proyecto, tu modelo, si tú aprendes a hacer un modelo estructurado, pensado en cómo lo que estás modelando, cómo se va a cuantificar más adelante, muchos dicen hay que modelar cómo se construye. Yo creo que, o sea, no es que esté mal, pero incluso no hay que modelar cómo se construye tan en ese sentido, tan a ese nivel, porque un muro lo construyes ladrillo por ladrillo y no vamos a modelar los ladrillos de Revit, ni aunque quisiéramos saber cuántos ladrillos vas a tener en el proyecto, no es necesario. Eso se puede calcular con, se llaman valores calculados de Revit, que haces, tomas un parámetro como el área, lo multiplicas por tantos ladrillos por el área y listo, te dice aproximadamente cuántos ladrillos vas a tener. No modelamos cómo se construye. Yo lo que le recomiendo a mis alumnos siempre es, modela cómo lo vas a querer cuantificar, ¿vale? Modela cómo lo vas a cuantificar. Ahí, dependiendo del nivel de al que quieres llevar esa cuantificación, pues será también el nivel de detalle o de desarrollo del modelo, ¿vale? Pero aquí tienes entonces categorías y tipos. Entonces, paso número uno, ¿vale? Me he ido más tiempo en el paso número uno porque es el más importante si el paso número uno, crear tu modelo de información está mal, si no, si haces solo un modelo 3D, como muchas veces se usa Revit para eso, la verdad, noventa y tantos por ciento de los usuarios de Revit solo lo usan para hacer modelo 3D, ahorrarse las secciones y listo. Pero quieres sacar una tabla de plafones y no sirve. Plafones, cielo raso, como le llamemos, dependiendo del país, no sirve porque unos plafones, unos falso techo le llaman también, unos plafones sí los hicieron con la categoría techo, que es para eso, otros con cubiertas, lo he visto tantas veces, unos con cubiertas que puedes que es más rápido, pues sí es más rápido, pero luego ese modelo no sirve para sacar ni una tablita de cuantificación, ¿no? Entonces, si haces un modelo bien estructurado, que tampoco es que te tengas que tardar muchísimo más, ojo, estoy hablando de no de desarrollar o detallar de más el modelo, solo estructurar bien lo que vas a modelar en la categoría correcta y clasificar bien tipos de elementos y listo. No es que tengamos que modelar de más. Cada etapa de proyecto la modelarás al nivel de desarrollo que necesites para cumplir con los objetivos específicos de este proyecto en esa etapa. No más, no menos. Y no necesitas hacer siempre un modelo para el 4D, que eso también ya está de moda, estar diciendo que todos los modelos tienen que estar modelados como para el 4D y cuántos proyectos conoces que lleguen al 4D. Si ni siquiera la mayoría de los proyectos inmobiliarios se hacen con BIM, mucho menos la mayoría se hacen llegando al uso BIM del 4D. Ahora, si es necesario, pues se hace un modelo tan desarrollado como para que pueda lograrse ese objetivo. Si no está contratado ese uso, ¿va? Si no está contratado para que llegue a eso, modelar para un uso que te va a requerir un modelo más desarrollado, más tiempo invertido para algo que no está contratado, pues es un costo extra que o se lo vas a cobrar al cliente cuando no te lo está solicitando, no te está solicitando que llegue a ese nivel, a ese uso del modelo y pues eso eventualmente si le estás cobrando cosas que no necesita, pues puedes perder el cliente o si no lo estás cobrando, tú estás pagando ese precio porque se puso de moda decir que todo va a 4D y vas y sigues, ¿no? Es como cuando simplemente cuando también un cliente a veces dice, no, pues que yo quiero el modelo en lot 500, ¿no? Luego dicen, no, el lot 500 es el cómo queda ya una vez construido. Ah, bueno, entonces ¿cuál sigue? No, pues que el 400, pues lo quiero en 400, solo porque vio que es el lot más alto al que se puede llegar, ¿no? Es lo mismo, o sea, simplemente saber realmente qué se necesita, para qué y la pregunta más importante es, ¿para qué es el modelo que vamos a hacer? Si tú tienes bien claros los objetivos, ¿para qué es ese modelo? Entonces ahora sí haces el modelo al nivel de desarrollo con las estrategias necesarias para cumplir con esos objetivos, para darle al cliente lo que quiere y lo que necesita, ¿vale? Pero no más, no menos, porque hacer de más es aumentar el costo, que si no lo estás cobrando, lo estás pagando tú y estás perdiendo ganancia. Y hacer de menos, o sea, hacer un modelo menos desarrollado de lo que realmente se necesita para cumplir con los requerimientos del cliente, pues va a traducirse en que ese es obvio, ¿no? En que simplemente al final del proyecto no vas a cumplir lo que has prometido. Entonces, súper importante el paso número uno, crear tu modelo de información para la construcción, para que cumpla con esos objetivos específicos. Simplemente hay que ver qué es lo que nos están contratando y enfocarnos en cumplir con eso. Siempre dar un plus, pero no hacer algo que no tiene nada de valor para el cliente porque no lo va a necesitar, no lo va a utilizar y que sólo va a aumentar costos. Esa es la forma en la que yo lo veo, como yo lo aplico, como yo lo he aplicado. Ahora ya no hago modelo, automatizo los procesos para empresas que sí que trabajan con Revit, que hacen modelos y les enseño a mis alumnos, ¿vale? Pero en su tiempo, muchos años estuve haciendo modelo, planos con Revit, estuve también de B-Manager, automatizando procesos también y sigo automatizando procesos. Entonces, paso número uno ya está. Paso número dos, una vez que tienes tu modelo, vamos a llevar este modelo al visor. Estos siguientes dos pasos, pues ya están facilitos. O sea, realmente el paso número uno es lo más importante. Una vez que tienes el paso número uno, vamos a llevar este modelo al visor de Autodesk, Autodesk Viewer, el que te mostré al principio del video. Este de aquí te lo voy a mostrar de nuevo por acá y te voy a explicar los pasos previos a este visor. ¿Cómo lo llevamos a este visor? Pues nosotros tenemos que ir para hacer esto. Si quieres hacer esto, tienes que ir a Autodesk Viewer, que el sitio web es viewer.autodesk.com. Igual te lo dejo en la descripción. Si se me olvida y no lo pongo, pues es viewer.autodesk.com. Listo, pero ahí te lo voy a poner. Inicia sesión con tu cuenta de Autodesk. Si no tienes una cuenta de Autodesk, en cuanto le des inicio a la sesión, aquí como yo ya inicié sesión, pues me mete directamente ya a la sesión, pero si no has iniciado sesión y no tienes cuenta de Autodesk, le das clic en crear cuenta y listo. Te haces una cuenta, simplemente te pide el nombre, email, es gratuita. Revit no es gratuito, pero la cuenta de Autodesk es gratuita. Con tu cuenta de Autodesk entras al visor y listo. O sea, no necesitas pagar nada para utilizar el visor, para cargar el modelo acá y tu cliente o tu jefe o los contratistas a los que le mandes estos no necesitan ni siquiera cuenta de Autodesk. A ellos solo les vas a mandar el enlace. Ahorita vamos a ir para allá. Ahora lo que quiero que regresemos, ahora nos vamos a regresar un poquito para acá y te voy a decir qué tienes que hacer previamente a llevar tu modelo al visor. Nos vamos a ir a colaborar y por aquí tenemos las configuraciones de publicación. Aquí tú vas a hacer un conjunto, aquí tú puedes hacer conjuntos de vistas, de planos, o sea, elegir qué planos y qué vistas quieres que se compartan cuando tú compartas, por ejemplo, por este medio. También se usa como para cuando vas a compartir con antes VIM 360, ahora Autodesk Construction Cloud. Es para siempre que queremos compartir el modelo. Aquí tú haces conjuntos de planos, ¿va? Entonces aquí haces, este de aquí es para crear un nuevo set, un nuevo conjunto. Este es para duplicar, este es para renombrar. Es bastante sencillo de utilizar. Haces tu conjunto. En cada conjunto, por ejemplo, aquí el que he llamado simplemente nuevo. Aquí tengo uno que es arquitectónicos con todos los planos arquitectónicos y sin vistas sueltas, solo los planos. Aquí tengo este que llamé nuevo, que tiene vistas, vistas fuera del plano y tiene también planos con vistas en su interior. O sea, tú eliges lo que quieres y cada conjunto ahí está. Entonces, creas tu conjunto, defines cuáles vistas y cuáles planos quieres que se compartan, porque quizás no quieres que se compartan todas las vistas. A lo mejor hay unas que están en proceso, no están terminados. Algunos planos, apenas lo estás empezando, no tiene sentido estar compartiendo estos planos a medias. Pero lo que sí quieras, aquí lo vas definiendo. Le pones, creas tu conjunto, le pones todas las vistas y planos en el modelo y a los que sí quieras que se guarden en ese conjunto, le vas activando la casilla. Como aquí a todas estas que les he activado la casilla. Si quisiera agregar esta de aquí, pues le activo aquí esta casilla, ¿vale? O este de aquí, departamento tipo C. Le activo la casilla y guardo y cierro. Guardamos cambios, guardamos cambios en el proyecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer ahora en el paso número 2, este es como el previo al 2, ¿vale? El 1.5 y en el paso número 2 lo único que vamos a necesitar hacer es darle clic en cargar nuevo archivo. Aquí nos dice examinar archivo, examinar carpeta. Si le das aquí, pues te va a abrir el explorador de tus carpetas, tu explorador de Windows, por ejemplo aquí. Y déjame ver. Voy a abrir por acá. O sea, puedes darle clic aquí, te va a abrir el explorador o puedes arrastrar también el modelo. Yo voy a arrastrar aquí el modelo. Mi unidad, vamos a ver. Voy a buscarlo por aquí. Y por aquí en recursos, archivos del proyecto. A ver, por aquí, por aquí está. Acá está. Entonces arrastras el modelo. Proyecto, por ejemplo, este del curso del Revit Arc Pro sería, aquí tengo el de estructura, pero quiero subir el de arquitectura. Curso, proyecto, Arc Revit BIM. Lo arrastras aquí o le das en examinar y lo buscas y le das clic en seleccionar. Pero antes de darle finalizar, depende. Si tú tienes archivos de este mismo proyecto que son vínculos que tienes, por ejemplo, tienes la estructura. Hay que modelar cada disciplina un archivo aparte. Y si es muy grande, a veces varios archivos por disciplina. Pero ahora tengo otro archivo que es la estructura. Pues entonces, antes de darle clic en finalizada la edición de archivos, aquí justamente me pregunta. ¿Utiliza más de un archivo? Se refiere a los vínculos. Entonces, otra vez, arrastra o suelta. Voy a arrastrar aquí el archivo de la estructura. Lo arrastro. Aquí ya tengo entonces archivo principal, el de arquitectura, archivos de referencia, el de la estructura. Y si tienes, pues, el de las distintas disciplinas MEPA, mecánica, eléctrica, el plumbing, o sea, aire acondicionado, eléctrico, hidráulico y sanitario, pues aquí los arrastras. Si no, si no tienes vínculos de Revit, pues solo simplemente pones tu archivo de proyecto, el principal, que sería el único en caso de que no tengas vínculos, y le das clic en finalizar. Si tienes vínculos, cargas también los vínculos y ya, listo. Ahí ya está. Le damos clic en cargar. O sea, se va a cargar los archivos, luego va a estar procesando y en algún momento va a decir completar. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tarda? Es variable dependiendo del tamaño del modelo, dependiendo del tamaño del proyecto, el tamaño del modelo, qué tan detallado y desarrollado esté el modelo. Eso es lo que puede hacer que varíe bastante. Pero un proyecto, por ejemplo, como este que te acabo de mostrar, unos 20 minutos más o menos estaría cargado. Y ya tiene bastantes elementos colocados, mobiliario, carpintería, de sitio, etc. Entonces, puede ser que uno te cargue desde 5 minutos, uno muy ligero, hasta 30, 40 minutos, una hora quizás. Esto ya es variable. Ahí ve probando con tus archivos de Revit, con tus modelos, y ya me vas contando qué tanto se tarda. Una vez que termine de cargar, pues te va a llegar, tanto que te va a llegar al email, una notificación de que ya está cargado y de ahí vas a poder abrir en el email, en el email con el cual hiciste tu cuenta de Autodesk, obviamente. Entonces, te va a llegar la notificación de Autodesk de ya está listo tu proyecto en Autodesk Viewer. Puedes abrir el email, darle clic al enlace que te da ahí y te va a abrir directamente aquí el visor ya con este proyecto. Te va a abrir con la vista por default, que normalmente va a ser la 3D por default, ¿vale? A menos de que no hayas elegido en tu conjunto de vistas ninguna vista tridimensional, pero normalmente sí. Entonces, te va a abrir por aquí y ya de aquí puedes tú ir abriendo cualquiera de estas vistas. La otra, esa es una. Entonces, venir aquí desde tu email, ¿va? Desde tu email, de la notificación que te llega. La otra es que entras, ya cerraste sesión, ¿no? Porque pudiste cargar esto, cerraste sesión. Más tarde o al día siguiente, cuando ya quieres abrirlo, quieres compartirlo con tu cliente, con tu jefe, con los contratistas, con el desarrollo inmobiliario, vienes a Autodesk Viewer otra vez. La misma página, el mismo sitio donde abriste. Para cargar el modelo, abres el mismo sitio. Viewer punto... Bueno, no recuerdo exactamente cuál, pero el que te mostré hace rato y te pongo en la descripción. Y aquí te va a aparecer el proyecto cuando ya esté cargado. Es este de aquí, ¿vale? Simplemente este ya lo había cargado hace unos días. Para grabar las clases para mis alumnos de Revit Arc Pro. Y, bueno, quise aprovechar para también... Ya saben que siempre les voy compartiendo también aquí contenido de forma gratuita. Para que en todos los niveles... Todos los niveles ahí ya puedan ir aprendiendo. Y ahí le das clic y ya te abre el modelo, ¿va? Una vez aquí, entonces, ya puedes empezar a aprovecharlo. Puedes empezar a explorar dentro de las vistas 3D, de cualquiera de las etapas, desde masas conceptuales para justamente diseño conceptual o análisis de factibilidad. Aquí tienes esta vista. Puedes explorar vistas 3D más desarrolladas conforme tú tengas avanzado tu proyecto. Y planos. Aquí puedes abrir también planos. Puedes abrir... ¿Va? De cualquier plano que tengas. Y puedes configurar gráficamente tus planos al nivel que quieras, con el nivel de detalle que quieras. Ese es otro tema, ¿va? Pero eso de que no puedes configurar gráficamente en Revit también es un mito que no es verdad. Obviamente, las líneas tienen las mismas propiedades en Revit que en AutoCAD. Grosor de línea, color y patrón. Si es continua, si es punto línea, punto línea, espacio. O sea, ¿sabes? Como punto espacio, punto espacio. Esas 3 propiedades que existen en AutoCAD existen en Revit. Nada más que en Revit, la mayoría de los usuarios no saben dónde se configura esto. Los grosores de línea, los patrones de línea. Y por eso, luego hay muchos que piensan que no se pueden configurar bien sus planos para que gráficamente queden igual de bien que como los tenían en AutoCAD, ¿va? Claro que se puede, pero eso es para otro tema. Entonces, ya que estás aquí, puedes ya aprovechar el modelo. Puedes explorar en las vistas. Ya te enseñé que puedes incluso en las vistas hacer mediciones. Da igual si es planta, si es sección. Puedes ir midiendo, puedes ir midiendo, puedes ir también explorando el modelo. Por ejemplo, te vas aquí a la vista 3D. Lo que te mostraba al principio, puedes ir haciendo... Bueno, primero, descomponer esto que es más visual que útil. Pero puedes aquí descomponer para ver los elementos que componen el proyecto. Ahí está. Descomponer el proyecto. Y luego algo que sí es más útil y que también es visual, pues aquí en sección. Tienes como... Tienes tanto en plano X, puedes ir haciendo tu sección. En plano Y y en plano Z. Funcionan igual, cualquiera de las tres. Y aquí tienes entonces seccionado ahí tu modelo. Plano X en plano Y. Con estas flechitas lo mueves. Plano Z. Y la caja, que yo prefiero usar la caja. También están muy buenas estas herramientas de sección en X, Y y Z. Pero lo bueno de la caja es que puedes aplicar... Es como si pudieras aplicar tanto en X y Y al mismo tiempo. O en X y Y y Z. Si te fijas, aquí incluso está cortando en X, en Y y en Z. Entonces puedes hacer la combinación de cortar en dos planos. Pues aquí me puso mediciones sin querer, pero ahí está ya. La caja está súper interesante. Y si quieres dejar de cortar aquí, pues le das clic otra vez a la caja. Ahí está. Y puedes también ir en primera persona. Aquí te da las indicaciones de cómo te mueves con el teclado, con el mouse. La vamos a dar de acuerdo, entendido. También le puedes dar que ya no te recuerde. Y le das doble clic donde quieres que se pare el mono para empezar a ir aquí moviéndote. Ya de aquí, pues puedes ir explorando tu proyecto con las teclas AWD. Que los que juegan en computadora están súper familiarizados con estas teclas. Para irte moviendo para la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Y con el mouse también, que es como si fuera el gatillo con el que disparas. Y así puedes irte moviendo por el proyecto, por el exterior, por el interior. Puedes ir entrando, puedes ir explorando todo el proyecto. Obviamente hay que ir desarrollando más el modelo. Pues lo necesario, lo que necesites en cada etapa de proyecto. Pero fíjate cómo puedes ir explorando todo el modelo. Mientras lo estás o presentándoselo a tu cliente. O incluso él, desde su teléfono móvil, puede irlo visualizando. Esto que estamos haciendo aquí, él lo puede hacer desde su computadora. Sin tener Revit instalado. Y se lo puedes compartir en pantalla. En lugar de hacer una presentación con los planos en AutoCAD. Como hace 30 años, ¿no? Entonces, y esto, si te fijas, ni siquiera es demasiado difícil. En este video de poco más de media hora, ya lo puedes ir haciendo. Puedes ir seleccionando elementos. Y aquí vemos las propiedades. Lo que te decía. Cuando vamos haciendo el modelo de información para la construcción. No es solo un modelo 3D. Porque Revit es un software para hacer modelo de información para la construcción. No hay BIM sin modelo de información para la construcción. Por eso sí es importante tener la diferencia entre el software que es CAD. Y que podemos aprovechar dentro de la metodología BIM. Pero que no es BIM. Y software que sí es BIM. Que sí nos va a... Que sí está específicamente diseñado. Para crear esos modelos de información para la construcción. O para gestionar esos modelos de información para la construcción. Aquí tenemos las propiedades. Del elemento que acabamos de seleccionar. Es un techo compuesto. Datos de identidad. Por aquí está. Es el PL1. Plafón de tablero de yeso. La descripción. Plafón de bastidor de lámina galvanizada. De 4.1 centímetros con tablero de yeso de media pulgada. Ya eso son las descripciones que yo le he puesto. Tú le vas poniendo las descripciones que tienes de cada elemento constructivo. De cada material. Aquí nos dice el perímetro. El área. El volumen. Pendiente. Incluso que este no tiene pendiente. Pero si tuviera aquí nos diría. En qué nivel está. Qué desfase tiene. Está en planta baja. Pero a 2.50. A 2.5 metros. Todo eso. Y así. Con cada elemento que tú seleccionas. Aquí te va dando la información. Todo tiene información. Todo en el modelo. En el modelo BIM. Todos los elementos tienen información. Y cada modificación que haces en tu modelo. Está generando nuevos. Está generando datos. Si lo haces de forma ordenada. Esos datos se convierten en información. Si lo haces modelando solo a que se vea tridimensionalmente bien. Sin pensar en hacerlo de forma ordenada. Pues esos datos son datos desordenados. Que no sirven para mucho más. No se convierten en información. Pero si lo haces de forma ordenada. Se convierten en información útil para el proyecto arquitectónico. Para el proyecto inmobiliario. Para tomar mejores decisiones. Para tomar decisiones más rápidos. Y bueno. Ese es el segundo paso. Ahora el tercer paso. Que es presentar o compartir tu proyecto. Pues para presentar. Simplemente estás en la videollamada. En el Zoom. En el Meet. Y le pones en presentar pantalla. Y vas mostrando esto a tu cliente. A tu cliente. A tu jefe. A los contratistas. A los colaboradores. Pero para enviárselo a ellos. Y que ellos lo puedan abrir desde su computadora. Sin tener Revit instalado. O desde su teléfono móvil. Incluso le das clic aquí en compartir. Copias el enlace. Y listo. Nada más. Esto se lo mandas por email. Se lo mandas por Whatsapp. Lo pones. O lo pones en alguna carpeta de Drive que tengan. Pues ahí lo. Ahí pones el enlace. Por el medio que tú quieras. Pegas. Aquí voy a pegar el enlace. Y listo. ¿Vale? Este enlace. Lo acabo de pegar aquí en el navegador. Es como si me hubiera llegado. Te digo. Incluso hasta por Whatsapp. Por Telegram. Por el email. Darle clic. Y te va. Le va a abrir. A tu cliente. A tu jefe. A los contratistas. Esto de aquí. ¿Vale? Exactamente. Esto de acá. Sin que ellos tengan que tener. Ni Revit. Ni siquiera. Una cuenta de Autodesk. Tú necesitas la cuenta de Autodesk. Para subir el modelo. Y cargarlo. Y de aquí. Poder. Extraer ese vínculo. Y poder enviárselos a ellos. Pero ellos. Pueden abrirlo. Y visualizar. Todas las vistas 3D. Todos los planos que les compartiste. Sin necesidad. De tener. Ni siquiera cuenta de Autodesk. ¿Vale? Pues listo. Entonces. Esos son los tres pasos. Para que ya dejes de compartir. Tus proyectos arquitectónicos. Tus proyectos inmobiliarios. Con planos. 2D. En AutoCAD. Si es que quieres hacerlo. Si no. Pues. Claro. Puedes seguir compartiéndolos así. Pero sé que muchos. Ya quieren dar este paso. Y por eso. El contenido que estoy haciendo. Es para que. Puedan ir dando el paso. Poco a poco. O mucho a mucho. ¿Verdad? Cada quien con su. Con su ritmo. En la medida del. El tiempo que tenemos. A veces disponible. Pero voy a seguir compartiendo. Contenido aquí en mi canal. Suscríbete. Déjame en los comentarios. Si te ha sido de utilidad. Este video. Que es la parte que más te ha gustado. Que quieres que veamos. En un próximo video. Que quieres que te comparta. Por acá. En un próximo video. Ponlo en los comentarios también. Y. Pues dale me gusta. Y compártelo. Para que pueda llegar a más personas. Que les sea de utilidad. ¿Vale? Te veo en el próximo video. Trabaja más inteligente. No más horas. ¿Vale? Vamos a enfocar muchísimo en eso. En el contenido de este canal. Trabajar de forma más inteligente. No. No meterle horas. A los proyectos. Es sumamente común. Ver esto. Meter horas. Meter horas. Meter horas. En lugar de ver. Cómo. Mejoramos el proceso. Para que sea mucho más eficiente. Y a lo mejor con una persona. Puedas hacer. Lo que hacías con. Cinco personas. O si eres tú solo. En dos horas. Puedas hacer lo que hacías. En seis horas. Mejorando los procesos. Te veo en el próximo video. Te veo en el próximo video.